¡Suscríbete! ¿Eso es el hermano de ese? ¿Eso es el hermano de ese? ¿Eso es el hermano de ese? Sí, bueno. ¿Eso es el hermano de ese? ¿Eso es el hermano de ese? ¿Ya metieron? ¿Ya metieron? ¿Ya metieron el que anda en el negocio? Ya pensé que... Esco. ¿Eso es el hermano? Sí, eso es lo que pasa... ¿¡Eso es el hermano de ese? ¿Yel ahora? ¡Eso es el hermano de ese hermano! ¿Cómo se envió el hermano de ese? ¿De qué encuentra el hermano de ese? ¿Dónde está? ¿De qué encuentra el hermano de eso? ¿Cuál será el hermano de ese? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa es la ciudad de México. ¿Somos Javi? ¿No te llamo? Te llamo. Te llamo. Te llamo. Te llamo. Te llamo. Hey güey. ¿Verdad que ese güey ya que bolea feo güey? ¿Cuál? El abio. No, yo no me chino ni un pedo por ser tan pendejo. Yo no fui. Si soy yo, yo digo fui yo. A veces. ¡Gracias! 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 El 35 se parece a tu primo Junior, güey. ¿Cuál? El 35 de los verdes. ¿Eda? El 35. ¿Eda? 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 ¡Suscríbete al canal! le pega más de eso que rober el güey 3 3 díaz míro i bruto y excuse me yes ma'am oh thanks i'm really good at this job i'm playing really quickly we are too yeah i'm proud all that No, no. You're back as a bitch. ¿Qué me dije a esos coches para renunciar? ¿Qué me dije a esos coches para renunciar? Ha 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 ha. ¿Qué te la onda? me voy a llevar el uniforme, puto damn, don't put it you want to? como quieras? do it ok, ok pero cuando sea para allá, saque la camarita un poquito siiii vamos a decir poquito, asi que mas o menos para que el juego está allá pero te estoy enseñando wey, pero te estoy enseñando mira que pase le puso wey arriba parte parte ay ay no, falta good job ay 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 no te estoy enseñando hoy ay ay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!